93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante en el anime de Rick y Morty vimos que Ellie no existe, osea es una creación puede ser de Rick o de Tammy, porque es un clon puede ser, o no se la verdad es muy raro su origen, pero esta interesante este personaje, ojalá que este personaje regrese en el Rick y Morty original, porque esta interesante me comió una salchipapa, me comió una salchipapa, y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta, porque no me alcanzo para la graciosa, para todas mis seguidores, como te gusta